Extraña realidad Vamos un poco más allá y subir al cielo para bajar luego y un profundo infierno atrapado en el tiempo desfallece mi cuerpo lo devoran las cuerdas La vida que elegimos no es fácil, no es sencillo solo con tu cariño vamos por otro año vi como ardía mi mundo mis canciones, mi refugio aquí hay hueco para ti dime que vas a venir la bomba está a punto de estallar ha empezado ya la cuenta atrás en el día del juicio final vamos de la mano que nos da más allá nos espera la verdad no estoy ansioso por llegar y la hora marcada está no quiero saberlo, vete ya vete ya es muyNos